... Máscara, máscara, máscara Ya empecé a que me decía Miquel de Darela No tienes nada de tu lado, te venías por ahí caminar Pero no te vi ahora Bueno, porque me he visto de igual, tengo un respawn ahí, no te preocupes Si no me vienes ahí contigo No, es que estaba un poquito más freder No Tú estás perdido No, 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 ahí le disparé, joder Seguro que venía así, porque así hubo el agua